Conor McGregor, luchador de artes marciales mixtas, causó polémica en sus declaraciones contra el púgil norteamericano Floyd Mayweather en el primer encuentro de ambos que tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles. El irlandés manifestó que el Moni cometió un error al aceptar el combate, ya que es demasiado pequeño y frágil, a lo que añadió que debería haber pensado en el retiro, ya que nunca se ha enfrentado a un luchador como él. La respuesta del actual invicto fue breve y se limitó a decir que solo es una pelea más. Este fue el primero de cuatro encuentros que tendrán los púgiles antes de subir al ring el próximo 26 de agosto en Las Vegas. Las siguientes rodas de prensa se llevarán a cabo en Toronto, Canadá, en Nueva York y la última se realizará en Londres.